Hola, ¿qué tal, chicos, chicas? Vamos a hablar de La Unidad, la nueva serie de Movistar Plus, serie española. Una serie que, ya os digo, me ha gustado mucho, me lo he pasado realmente bien viendo La Unidad. Son seis capítulos de unos 50 minutos, ¿vale? La verdad es que se ve como un tiro. Yo me la he visto en dos tacadas, así, tres y tres. Retrata de forma muy verista, muy realista, lo que vendría a ser la unidad de la policía que se dedica a combatir el terrorismo yihadista y, bueno, no sé, es interesantísima. La verdad es que ha sido una sorpresa y yo creo que estamos delante de una de las series españolas mejores de los últimos tiempos. Así, pam, pim, pum, pam, ahora, ¿por qué no? Venga, vemos unas imágenes y vamos. Nosotros somos policías especiales. No perseguimos a los malos cuando han cometido un delito, sino nuestra misión es atraparles antes de que lo hagan. Estamos aquí para salvar vidas. La Unidad, serie creada por Dani de la Torre y Alberto Marini. A Dani de la Torre ya tendríamos que tenerlo controlado porque él tiene dos películas bastante interesantes, las dos. La primera fue El desconocido de 2015 y la segunda La sombra de la ley de 2018. En ambas se veía clara que aquí había un cineasta con las dotes apropiadas para manejar el camino del thriller, ¿no? Una especie de Michael Mann español, Michael Mann gallego, que es gallego, Dani. El desconocido era una película que funcionaba muy bien porque era una película conceptual con una idea muy básica, un hombre atrapado en un coche donde alguien al móvil le está diciendo lo que tiene que hacer o le volará el coche. Con Luis Tosar era una película con una tensión bastante, bastante potente. Y La sombra de la ley era una película de época, de gángsters de época, que era un poco más irregular. Digamos que había partes en las que la producción estaba por encima de la narración, por decirlo de alguna forma. Es un poco vago lo que acabo de decir, pero realmente me gustaba mucho cómo planteaba la realización de algunas secuencias en sí, pero era más irregular. Por el otro lado, Alberto Marini, que es el guionista de El desconocido, aquí es co-creador junto a Dani de la Torre y tiene solo una película en su haber, Summer Camp, que no he visto, no puedo llegar a comentar. En todo caso, son dos cineastas aplicados al cine de género barra thriller policíaco y que al verse de alguna forma acompañados con una producción realmente holgada, aquí se han dejado el dinero para que todo parezca. Por un lado, espectacular, porque realmente lo mejor de la serie, ya os lo digo, son cuando hay secuencias de thriller que a veces van más al thriller e incluso a la action movie de policíaco bestia. Estamos hablando del mismo arranque en el episodio piloto. Si lo veis, yo recomiendo mucho ver el piloto porque es como entras directo. Es una narración en triple vía paralela de tres escenarios distintos, porque uno de los aciertos de la serie es retratar el terrorismo en su vertiente mundial, en su vertiente global. El terrorismo ya no va tanto en términos reales, vamos, de una célula terrorista atacando en un sitio, sino que hay toda una organización grande que se mueve por distintos países. No sé, se ha rodado en Melilla, en Toulouse, en Tanger, sale Siria, ese enfoque global que ya tiene el cine americano desde hace años a la hora de retratar todo el conflicto con Oriente Medio. Aquí está muy, muy bien tratado y eso se hace, claro, pues con dinero, no nos vamos a engañar. Y al haber dinero, eso le permite a los cineastas la creación de secuencias de acción y thriller muy, muy brillantes y muy tensas, donde el manejo del suspense y de la ejecución del mismo es bastante, bastante potente. La referencia que a mí me venía en los mejores momentos, porque hay secuencias donde, digamos, se ven atentados o cómo operan los terroristas en territorio español, así como cómo funciona la unidad de policía destinada a detenerlos, a controlar el terrorismo, a intentar acabar con él, con esta lacra que tenemos en el mundo contemporáneo. A mí me recordaba en sus mejores momentos a la serie 24. Yo soy súper fan de 24, yo me lo pasaba bomba con las aventuras de Jack Bauer. Es verdad que aquí no hay este falso tiempo real, ni hay pantallas partidas, que les encantaba partir la pantalla en 24, pero sí que la Watt, la City U, en la versión original, es un poco esta unidad de policía en canillas, donde tratan de buscar tanto la mezcla de las acciones policiales en sí, como también de dar un poco de background a lo que serían las vidas de los protagonistas casi a nivel doméstico. Obviamente aquí hay una descompensación fuerte, es decir, si bien la puesta en escena de un atentado o de el intento de detención de un terrorista en un centro comercial son realmente espectaculares y están muy bien filmadas y son muy creíbles, porque la credibilidad aquí es clave, creo que no solo se trata de trenzar secuencias de acción potentes, sino de que te estés creyendo lo que ves y eso se hace con un detallismo a nivel de producción y de narración que la serie tiene bastante, bastante bien logrado. Eso es los momentos donde yo más disfrutaba de la serie. La parte doméstica que digo, que viene a dar cobertura dramática a los personajes, a mí me parece un poco exagerada. Es un poco una paradoja, que haces algo para que sea más realista, pero al final lo que creo es que se come un poco ese realismo, por no entrar mucho en spoilers ni en detalles, que yo no los busco, no me interesan. Sí que desde el principio, desde el primer capítulo, vemos que la comisaria a la que David a Natalie Poza y el principal agente de la unidad al que David a Michel Noé, el actor argentino Michel Noé, pues son pareja y se están divorciando. Por poner un ejemplo, esto se da cuenta en el primer capítulo, no sé spoiler. Con lo cual, al drama de vivir en un mundo en el que un policía fácilmente puede morir enfrentándose a unos terroristas muy peligrosos, es aún más complejo cuando luego a llegar a casa te estás divorciando, tienes que irte a vivir al sofá de un amigo. No digo que esté mal, solo digo que está desequilibrado en lo que vendría a ser el funcionamiento de la serie. A mí me funciona mucho más la parte de investigación, por un lado, de la policía, de cómo detener a estos terroristas, o el lado contrario, porque la serie hace muy bien el colocarse en el punto de vista de los terroristas y en cómo se meten en el país, en cómo empiezan a organizar los atentados, en cómo en su propia dinámica les surgen accidentes y eso les lleva a ejercitar más la violencia. Entonces ese doble retrato, que es muy 24, en 24 también pasaba eso, en 24 también te retrataban perfectamente lo que vendría a ser el mundo de los terroristas enfrentado a la investigación y en cómo se van cruzando a lo largo de los capítulos que esto aquí ocurre, pues realmente hace que la serie sea realmente potente. A nivel dramático la serie tiene elementos de descripción realista de los personajes que a mí me parece que es recargar demasiado las tintas en lo que viene a ser ya su problemática diaria. Ellos dicen desde la producción que han sido muy veristas, o sea, realmente han trabajado con la unidad policial antiterrorista y que eso ocurre realmente en la policía, porque obviamente los trabajos de estos agentes son trabajos muy sacrificados, ya sea porque son policías encubiertos y no ven nunca a su familia o por la propia dinámica de vivir una vida en la que puedes morir en cualquier momento. Entonces, claro, eso obviamente no va bien para las relaciones de pareja. Sí que es realista, pero claro, de alguna forma a nivel dramático te lo puede recargar demasiado y por no entrar en otras cosas más bestias. Luego, una cosa que es un acierto absoluto es el casting. Ya he dicho a Nathalie Poza, fabulosa actriz, a Michelle Noer, que está muy muy bien, como digamos Jack Bauer, nuestro Jack Bauer, pero sobre todo sale Marian Álvarez, que a mí Marian Álvarez me parece la mejor actriz de España, me parece increíble Marian Álvarez, soy muy fan de Marian Álvarez y está también muy bien. Y por supuesto Luis Zahera, que Luis Zahera viene a ser de los actores de carácter más importantes del cine español contemporáneo. Luis Zahera, al que hemos visto muchísimas películas, es realmente un personaje, aquí además parece un policía resabiado, tiene unas líneas de guión realmente, hermosas cuando habla él, cuando habla él parece que se calla el resto, y está bien que estos actores de carácter protagonicen y vehiculen casi toda la acción. Hay otros que flojean más, Fele Martínez está un poco más desdibujado en líneas generales, es el personaje que menos me ha encajado, que menos me ha entrado de toda la serie, pero vamos, en líneas generales es una serie bien realizada, bien producida y bien interpretada, ¿qué más se puede pedir? Y con momentos de acción potentes, vamos, yo creo que la unidad es bastante, bastante hit. Quería yo decir otra cosa, que dirigiendo la segunda unidad, o sea, todos los capítulos los dirige Dani de la Torre, demostrando sus aptitudes para la realización de un thriller potente, con una puesta en escena bastante, bastante significativa, pero es que en segunda unidad está Oscar Santos dirigiendo, Oscar Santos es el director de las dos pelis de Zipi Zape, que puede sonar muy loco, pero es verdad, a mí me parecen dos películas más que dignas, como películas juveniles, las últimas Zipi Zape, y es Oscar Santos ese director, y aquí está dirigiendo la segunda unidad. Así que en general han hecho un cóctel muy potente y espero que funcione, espero que la gente la vea y le guste, porque yo creo que merece la pena como entretenimiento, porque además está muy condensada, porque yo siempre lo digo mucho, el problema de las series, ¿no? Muchos capítulos, muy larga duración, mucho relleno, mucho tiempo de tu vida consumido que podías estar empleando en ver películas, pero en este caso está todo muy condensado, en seis capítulos, se ven rápido, se ven bien y funciona. Hasta aquí la crítica de hoy. Muchas gracias a todos, chicos, chicas, os quiero mucho. Un beso. Estamos solo nosotros. ¡Dad la vuelta! ¿Y qué propone? La creación de un equipo especial de investigación. Yo nunca he mezclado lo personal con lo profesional y no voy a empezar ahora. Se me ha caído hoy en el gimnasio. Siempre pasa cuando no estoy. ¿Cómo estás? ¿Tú? Yo nunca estuve bien. Estás trabajando como nadie. Quiero que lo coordines tú. Estas cosas no pasan muy a menudo. Es que, de hecho, no pasan nunca. ¿Y yo qué? No pinto nada. Necesitamos libertad de movimiento. Por Eye of the Pest Sцены. No pinto nada. ¿Qué opinas de un equipo especial del país? ¿ấn que lo hago mejor? ¿Qué opinas大 ok? ¿Qué opinas que nos apoyan al�ar?